Pese a que Cádiz es la cuna del carnaval, Córdoba tiene una larga trayectoria de agrupaciones carnavalescas... ...que desde este martes 11 de febrero hasta el próximo día 21, el día de la final... ...un total de 46 grupos participarán en el Gran Teatro. La comparsa de Marcos Isuso cumple 11 años. Tiene un amplio recorrido tanto en nuestra ciudad como en otras localidades y provincias de Andalucía. Bueno, yo desde chico a mi padre le gustaba mucho el carnaval... ...nunca he estado como miembro activo de agrupaciones carnavalescas... ...pero sí es verdad que me lo transmitió desde pequeño. Y la verdad que yo soy de Santa Marina, que es un barrio que ha tenido mucho carnaval... ...y entonces pues lo he mamado, si se permite decirlo, desde pequeño. Tanto Marcos como Suso han cantado con Pepín Carrillo, el Chache o la comparsa de Ibáñez... ...además de seguir los pasos y escuchar las letras del mito Miguel Amate. Más que un grupo de carnaval, son un grupo de amigos... ...y han formado una familia que lleva ensayando desde el pasado mes de septiembre... ...pero realmente llevan pensando desde hace 11 meses en las letras de Tribillo y Soné de 2020. Cada año el feeling que tú tengas y los sentimientos que tú tengas dentro de ese espacio... ...de noviembre a, o sea de noviembre no, de septiembre a diciembre donde vas sacando todas las letras. Y yo este año por ejemplo he tenido ese feeling y es lo que me ha dado por escribir... ...un poquito más, en ese carisma más político y algo de amor así más bonito... ...porque me apetecía y es lo que me salía. Este año el nombre escogido es El Silencio de los Corderos... ...donde tendrán una guitarra más entre sus componentes. En total componen el grupo 18 personas, de ella 15 son componentes y 3 postulantes... ...ya han interpretado en Málaga y Carmona la pasada semana... ...y las siguientes tablas a las que se van a subir son Puente Genil y Córdoba, entre otras. Escribimos lo mejor que sabemos, el grupo defiende muy bien nuestras letras... ...porque hay un componente ahí también un poco histórico en cada una de las que hacemos... ...y ellos saben perfectamente lo que queremos decir en cada punto... ...entonces saben cómo expresarlo, cómo cantarlo, de qué manera hacerlo llegar al público... ...entonces hay una mezcla ya, una amargama ahí de cosas... ...que es lo que hace que a la gente al final le guste. Con letras siempre críticas se han ganado los aplausos y el cariño de la gente... ...con el paso de los años. Los premios para esta comparsa son secundarios... ...cuando se abran las cortinas del Gran Teatro para ellos... ...volverán a lucir su nueva puesta en escena con sus reivindicativos persos... ...con los que a buen seguro harán disfrutar a la gente... ...que este año vivirá un gran nivel de carnaval en Córdoba. Pienso que hay un carnaval con mucha calidad... ...quizá no equiparable en número a Cádiz... ...porque no estamos a lo mejor, como digo, en número... ...en tantas agrupaciones con tanta calidad... ...pero sí pienso que a nivel vocal y a nivel de repertorio... ...sí que hay mucha calidad en Córdoba.